GALICIA Galicia encabeza todos los rankings en lo que a hospitalidad se refiere. Forman parte de nuestra idiosincrasia. Pero si a esa cualidad innata le añadimos 5 años de formación específica de primer nivel, el resultado es la excelencia 5 estrellas. El Centro Superior de Hostelería de Galicia es el principal encargado de inculcar valores como la honestidad, la hospitalidad, la vocación de servicio, el bonhacer como norma. Las grandes cadenas hoteleras lo saben y vienen cada año a reclutar a los mejores profesionales, a los más capacitados para formar parte de los equipos directivos de sus establecimientos turísticos. Pero no sólo conocen este dato los empresarios. Los estudiantes vienen atraídos por el amplio temario puesto en práctica con profesorado de primer nivel y por el enorme abanico de posibilidades laborales. Patricia Cuevas es la directora del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Un enorme complejo con dependencias específicas para cada especialidad y un plantel académico tan amplio que permite tener un profesor por cada nuevo alumno. El centro surge en el año 1994 y surge básicamente porque se detecta una necesidad de formar a directivos y a gente que de alguna manera sean los futuros gestores, empresarios en el mundo hostelero en Galicia. Entonces es una manera de crear o de alguna manera elevar mucho más la profesionalización del sector. Fue una iniciativa de don Manuel Fraga y Ribarne y para ello se contó colaboración de la prestigiosa Escuela Hotelera de Lausanne, que es uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a la formación de directivos y de gestores en el mundo de la hotelería. Somos unos privilegiados porque realmente, como puedes ver, el sitio en el que nos encontramos es un sitio bastante agradable, fomenta mucho la concentración, la relajación. Contamos con 50.000 metros cuadrados, 5 edificios, incluso tenemos un gimnasio, dos restaurantes, una residencia para nuestros alumnos y luego los edificios de teoría que llamamos nosotros, que son las aulas, donde contamos con la última tecnología en cuanto a pizarras electrónicas, equipos informáticos, programas de software. Realmente el éxito de nuestro modelo es que a lo largo de todo su proceso formativo van viendo diferentes oportunidades y diferentes carreras profesionales que pueden desarrollar. De tal manera que si a alguien le gusta mucho lo que nosotros llamamos la operativa, es decir, el negocio hotelero y hostelero puro y duro, sí que se pueden dedicar a esa parte de su negocio. Pero si alguien descubre que en un momento determinado lo que más le gusta pues son las nuevas tecnologías, o le gusta el marketing, o le gustan los recursos humanos, o también les habilita para desarrollar todos esos puestos. Pues me gustaría desarrollar mi trabajo en una buena cadena, en una cadena como puede ser Merriott, Oriente Express, Hilton y en unos años poder llegar a ser directora. Para llegar a dirigir o para llegar a tomar responsabilidades y ser un líder, evidentemente tienes que conocer tu negocio desde la base, lo tienes que vivir, lo tienes que palpar y de alguna manera tienes que sentirlo. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Esto no deja de ser un simulador, evidentemente no es la realidad, pero intentamos, gracias a ese modelo suizo que en su momento se implantó, que sea lo más parecido a la realidad. Creo que es muy importante para nosotros empezar a conocer la hostelería desde la base, creo que es importante en el sentido de que una vez que se van conociendo los distintos departamentos que puede contener un hotel, se puede tener una idea más general y una vez así poder dirigirlos de una manera correcta. Es un sector en alza, el turismo tiene futuro, la hostelería como tal tiene muchísimo futuro, hay que tener en cuenta que nadie renuncia a un fin de semana, ya a lo mejor puede renunciar a unas largas vacaciones, pero a las vacaciones nunca, a un fin de semana de ocio, a una escapada, con lo cual tenemos comprobado, en estos últimos años también lo hemos visto por la propia demanda de nuestros alumnos que ha ido creciendo especialmente en estos últimos dos años y eso implica que realmente hay oportunidades de trabajo. En estos últimos dos meses, 25 empresas de toda España y de Europa han venido a entrevistar a nuestros alumnos solo para hacer prácticas. Se me van bien las relaciones con la gente y en mi colegio me recomendaron venir aquí porque creen que en el mundo de la hostelería puedo funcionar. Este año empezamos con una titulación nueva que se llama el diploma superior en gestión hotelera. Es una titulación de cuatro años y los requisitos son tener el bachillerato español o bien una convalidación internacional, la selectividad o ahora como se llaman las pruebas, la PAO, la prueba de acceso a la universidad y luego unas pruebas que hacemos nosotros propias que son una prueba de cálculo, una prueba de idiomas porque es fundamental tener un nivel mínimo de inglés, un test de actitudes y una entrevista personal. Me había dicho un compañero que había cursado aquí, que le había gustado y tal y me informé mediante internet, mediante la página web y todo y vi lo que era el proceso de formación, el curso, al principio empecé los tres años y una vez que terminé me decanté por el gran diploma para poder hacer dirección también. Si nos comparamos con una escuela suiza, te puedo decir que estamos en un 50% más baratos que las tarifas que normalmente tienen. Dentro de los ámbitos en que nos movemos en Europa, estamos muy similares a escuelas que ofrecen titulaciones parecidas a las nuestras, aunque con muchas menos horas de práctica y muchas menos horas académicas. Y dentro de España podemos decir que de los pocos que nos dedicamos a este negocio, porque somos muy específicos en nuestra titulación, pues quizás seamos los más competitivos o de los más competitivos, sí. Tengo un hermano que hizo dirección y gestión también, pero hostelería, en la Escuela Pública de Santiago y me ha dicho que esta era mejor, con lo cual he decidido venir aquí porque también he trabajado antes en la hostelería y me gusta mucho este tipo de trabajo, con lo cual ese es el motivo. El equilibrio de nuestra formación se basa en que tienen tanta parte práctica como tanta parte teórica, es decir, pasan aquí una semana y a la semana siguiente se trasladan a los edificios de práctica. El currículum de nuestra formación es muy amplio, en la parte teórica ven asignaturas de recursos humanos, contabilidad, economía, por supuesto idiomas que son fundamentales, asignaturas relacionadas con marketing y luego asignaturas relacionadas con nuestra especialidad, gestión de alimentos y bebidas, nutrición, higiene, enología, eso en los primeros cursos, gestión de alojamiento, gestión hotelera, todo eso lo que tiene que ver en la parte, digamos, teórica. Luego en la parte práctica, pues evidentemente están el día a día y es que en ese momento dejas de ser un estudiante para convertirte en un profesional. A mí me gustaría empezar ya con una cadena, poder ya seguir con una cadena y si pudiera y estuviera todo bien, pues marchar para afuera, hacia el extranjero. Hay que tener en cuenta que ya 1700 alumnos pasaron por aquí, que como te decía, algunos de ellos ya crearon su propia empresa con su propia cultura y de alguna manera fueron generando un tejido empresarial de cierta calidad, con cierto nivel, con unos procesos de excelencia que de alguna manera es lo que empezamos a transmitirle. Esto no es ni más ni menos que la semilla de lo que el día de mañana puede ser un gran árbol. Y a eso intentamos. Sin duda yo creo que hay un antes y un después desde que el centro superior existe. Y no lo decimos nosotros, lo dice el sector, lo dicen los empresarios y lo dice todo aquel que nos conoce de alguna manera. Desde Galicia Diz Televisión, como canal promocional de Galicia, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que conforman el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Agradecimiento por su aportación profesional, que valoran los turistas que vienen a Galicia y que nos hacen afianzarnos como referente de destino de calidad. Pero si alguien está especialmente orgullosa del servicio que prestan a nuestra imagen, esa es la Secretaria General de Turismo de la Junta de Galicia. La mayor internacionalización del Centro Superior se ha producido este año. Formamos parte, nosotros que estamos, como dice nuestro presidente, en un córner de Europa, junto con Brighton en Reino Unido y junto con Sabiñac en Francia, parte de un bachelor internacional que significa que los niños que están estudiando, ese bachelor internacional pasan un año en Santiago de Compostela, un año en Reino Unido y un año en Francia. Y no solo eso, hemos alcanzado el mayor porcentaje de alumnos extranjeros de toda la historia del centro. Todo eso unido quiere decir que en Galicia podemos hacer mucho por nuestro turismo en materia de formación y que también exportamos. Y al exportar alumnos fuera, estamos exportando embajadores. Y eso es muy importante también, exportamos nuestra gastronomía, nuestro saber hacer y el nombre de Galicia, porque si algo somos buenos o gallegos es ser embajadores cuando estamos fuera de casa. Lo dicho, si un joven busca una carrera con futuro, este es su centro. Y si un empresario busca cualificación, aquí encontrará a los profesionales mejor preparados. En ambos casos, quien gana es el cliente.